qué tal amigos bienvenidos a una emisión más de gonor tv estamos su servidor antonio bunt acompañado de jose ortega y pues bueno esta es una emisión más esperemos la disfruten comenzamos la recomendación en televisión bueno les vamos a decir un contenido de gerard de pardieu es uno de los mejores actores en francia a mi parecer este actor tiene pasiones en la vida como es el cine la cocina y por supuesto los encuentros con amigos qué mejor narrativa y gustos para hacer una emisión que se llama bon apetite esta serie se sumerge en muchos viajes por diferentes partes de europa como son la toscana baviera bretaña escocia españa entre muchos otros para conocer las mejores los mejores platillos y por supuesto la mejor calidad de algunos productos como pueden ser vino incluso llegan a buscar hasta las ostras más frescas que pueden encontrar hasta trufas y los mejores jamones de europa acompañado de buscar lo mejor los mejores productos que hay en europa van conociendo algunas historias así como las especialidades que hay en la localidad y aparte de conocer a mucha gente como son estos en estos mercados que luego suelen ponerse en algunas plazas de estas ciudades a donde van cada emisión invita a alguno de sus amigos para acompañarlo en la búsqueda de estos productos y de las mejores comidas que pueda encontrar bon apetite es la mejor serie o bueno a mi parecer es una de las mejores series de cocina que va buscando los placeres de la vida como son la comida a quien no a quien no le gusta la comida exactamente que disfrutarlo mientras te hace agua la boca de esta emisión con uno de los más importantes actores como es gerardo party esta serie bueno se podía ver en el canal 22 aquí en méxico me parece no sé si todavía la sigan pasando pero la podemos ver por canal 22 y seguramente en algún otro canal o en alguna otra plataforma se puede disfrutar la verdad es una serie sumamente recomendable es muy divertido también es muy ocurrente de partido en sus en sus comentarios como jesús lo dice se hace agua la boca de ver todos estos manjares quesos por ejemplo que también hablan mermeladas los panes de la región y bueno vemos como toda esta gran gran diversidad que hay en europa a nivel gastronómico y cultural también en el conoce los de esta emisión vamos a recomendar a la cantante noruega marion raven que es a fin de cuenta es como una adaptación de su apellido verdadero al inglés esta joven cantante pues empezó desde muy niña incluso a los 10 años debutó en obras musicales como por ejemplo el mago de os en su noruega natal y poco después a finales de los años 90 formó el dueto con marit larsen m2m que fue como se conoció de este lado del atlántico sin embargo poco después en 2002 este dueto se desintegró y continuaron ambas por su camino a marion raven ha sido muy popular en su país de origen en europa es un pop suave es bastante pues agradable y pues lamentablemente en américa latina ni siquiera en américa del norte se le ha dado pues el impulso y pues ojalá en algún momento venga de gira por este lado del atlántico se las recomendamos marion raven una gran gran cantante un gran talento noruego radio 0 1 te vamos a recomendar una estación sueca que se llama y 3 star es una emisora de radio originaria de la cadena esperies radio y en esta puedes escuchar contenido musical juvenil del momento que puede estar en inglés en sueco y en español pues todas todas las nuevas tendencias de la música 3 star se puede escuchar a través de internet también es música que te puede acompañar en tu trayecto en el trabajo para amenizar el viaje hasta para animar seguramente una fiesta entonces puedes escuchar p3 star y es la recomendación de radio 0 1 de esta emisora en tu playlist toca el turno al álbum blunt este es el segundo álbum de estudio de la cantante y pianista franco canadiense beatriz está publicado bajo el nombre de cor de piré de pirat fue lanzado el 7 de noviembre de 2011 conocido o destacó por el cambio musical que hacía con las bases de piano del el primer disco el antecedente que ya había mostrado al público es un sonido más como retro pop inspirado en la década de 1960 en la línea de lo antiguo y lo eterno fue bien recibido y nominado a los premios de álbum francófono del año en los juno awards de 2012 y el álbum del año en polaris music prize en en el 2012 también alcanzó el número 1 en quebec el número 5 en francia y el número 2 en bélgica estos sonidos retro pop de los 60 pues siguen muy en boga en la actualidad que mejor entrar a la música francófona a través de beatriz marta en la canción del recuerdo de esta emisión tenemos al álbum que fue el álbum debut del grupo sueco ace of bass tiene su sencillo pues del mismo nombre de su sencillo homónimo que fue lanzado en europa y en américa latina en 1993 alcanzó número 1 en varios países esperamos les haya gustado como de costumbre suscríbanse déjenos sus comentarios regálenos un me gusta en nuestras páginas de facebook en nuestras redes sociales les mandamos un saludo quitos muy muy